... Yo no soy cuero semejante, ni soy Dios mirando con una lupa a la gente, ¿no? Pero hay gente que le quedan bien las alas. Cuando comenzamos, tratamos de seguir los pasos de otros. Mi abuelo paterno, yo tengo su nombre y he heredado a través, digamos, cumpliendo con las leyes de Mendel, he heredado su vocación por el dibujo, la caricatura, la pintura y la docencia. Bueno, el maestro original que yo tuve fue precisamente mi abuelo. Y después yo sigo teniendo maestros y sigo buscando maestros. Ciertamente la gente que a mí me causó gran impresión cuando yo me estaba formando como gráfico, fue la gente de Carcicaretas. En particular, a pesar de que se sacaban chispas porque eran extraordinarios, estaba José María Cao, Manuel Mayor, que eran españoles, había un peruano maravilloso que se llamaba Julio Málaga Grenet. Ya estaba Alejandro Sirio, estaba Juan Carlos Alonso, pero eran una generación de individuos que competían para ver quién era el mejor. Muchas veces presenciamos hechos donde cada uno compite para ver quién es peor. Pero esa gente realmente, yo tenía que concurrir a la Biblioteca Nacional de Montevideo o de Buenos Aires para ver esas colecciones de Carcicaretas. Llegamos a ese otro momento, me conocían a mí de tal manera que sabían que yo iba para eso. Entonces me dejaban pasar, o sea, directamente. Bueno, en 1971, después de seis años de estar acá en Buenos Aires, se me ofreció la posibilidad de trabajar en el diario La Opinión, que era un diario nuevo, flamante. El diario no tenía posibilidades de competir gráficamente con los diarios colegas, pero entendieron de que mis dibujos podían funcionar bien ahí. Yo creo que la idea a mí me favoreció, pero era muy cansador llegado a ese momento porque no había otro dibujante. Y desde el momento en que no había fotógrafo yo tenía que cubrir todo, entonces me cansaban mucho. Ahora, yo planteé que no se usaran palabras. Muy probablemente por instinto de conservación, porque había trabajado varios años en distintas agencias de publicidad, donde me fue muy mal. Yo no sirvo para la publicidad y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Yo tenía temores de que aquello, por lo cual yo había luchado tanto tiempo para tener ese trabajo, que se me escapara de las manos. Entonces yo dije, no quiero usar palabras. Y entonces eso significó que yo he tenido que pensar de qué manera expresar cosas que la gente reconozca, en donde, en medio de un contexto de palabras que lo rodean, es interesante, ¿no? Es muy estimulante trabajar así. Por lo menos a mí me hace bien. Creo que habitualmente se sostiene que es más difícil trabajar durante las dictaduras. Creo que mi opinión es que es más difícil trabajar durante la democracia. ¿Por qué razones? Son todas las razones. La democracia debe ser protegida. La democracia tiene que ser enaltecida. La democracia no puede ser derrotada. Entonces, este trabajo no es para tomarle el pelo a la democracia. Del mismo modo, no es el trabajo para tomarle el pelo a los dictadores. Pero hay que tener cuidado. Eso cada uno lo comprende a su manera. Yo lo comprendo de esa manera. Creo que se puede ser irónico y se puede ser eventualmente crítico, pero nunca se puede ser un francotirador porque la democracia es una cosa muy vulnerable y hay que cuidarla. Cuando yo tenía seis años, a mí yo estuve presente en un baile en el Montevideo Rolling Club donde Troy lo estaba tocando con su orquesta que estaban todos los maestros, jóvenes. Yo estuve presente ahí. Entonces yo no quiero decir yo lo vi a Troy. Yo sé que estuve presente cuando un baile del Montevideo Rolling Club. Después, con los años, tuve oportunidad de escucharlo repetidas veces y de observarlo. Pero nunca compartí un instante con él a pesar de que podría haber tenido esa oportunidad, pero dejé las cosas como estaban. Con Astro Piazola, afortunadamente, yo me siento honrado de haber sido su amigo y seguir siendo su amigo. Creo que no es un problema de mi generación el haber sido impresionado tanto por Gardel, sino que es la suma de todos sus discos más todas sus apariciones en películas de cine las que llevan a que este hombre influya de tal manera en nuestra sociedad. Todo eso ha conducido a que, a mi manera, trate de aproximarme y trate también de conocerlo más. Digamos, un propósito bastante difícil, porque yo creo que Gardel era un hombre ciertamente muy hermético, mucho más de lo que su propia sonrisa manifiesta. Lo que a mí me dejan estos 20 años es un temor, ¿no? Porque hay muchas veces que yo me enfrento a situaciones que yo ya dibujé. Entonces, la pregunta que uno se hace es si uno es parecido a sí mismo o si la vida se repite.